Hola, ¿qué tal? Estamos viendo una historia llamada Acepto Castigo. Vamos a leer el capítulo 1, primero que viene antes que se haga otra lectura. Y dice, es más o menos que esta es una historia que te muestra el mismo en el mundo de la piratería, la seguridad y complicada vida que soy acogida por quienes se venían atrapados por las aventuras, o por la necesidad de sobrevivir, hombres seguientes de justicia y venganza, espíritus libres que han sido acordados, corazones asesinados sin necesidad del uso de la espada, armas valientes, fuertes y apasionadas luchando por alcanzar sus aneros. Hola, a quienes han llegado a esta historia y decir que a este pequeño parto practicaré un poco sobre el surgimiento de esta novela. La historia nace después de un sueño mientras dormía, un sueño que tenía mucho deber con lo que harían, pero fue tomando forma después de una seductiva e interesante investigación de la era dorada de la piratería. Después de meses de análisis y lecturas decidí darle forma a esta increíble historia que no salía de mi cabeza, y que nunca he suelto. De hecho, seguí sin hacerlo. La dividiendo el libro que ya está en escrito, pero no está bien de este mundo de sangre y batallas, pero el segundo nos lo da todo. Gran parte de la historia fue basada en hechos reales, batallas que sí existían, leyendas que fueron ciertas, situaciones que fueron escritas, secundarios de la piratería real, los castigos de escritos que fueron reales, aprendí en negración, estrategias marítimas, códigos piratas, historias de las hermandades y ambientación adecuada a la época. Los invito a viajarse y disfrutar de este viaje hacia el pasado. No sé qué es un prefacio, pero esto ya nos muestra un prefacio. Vamos a leer el prefacio. Y después vamos a leer el capítulo 1, en el siguiente video. Y esto es prefacio. No sé qué es un prefacio, alguien me lo puede explicar. Pero lo voy a escribir. No se lo voy a decir o contar. Antonio Correa se esperaba por la calle de Magdalena, acogido solo por la escuridad que oficia la noche. Se detuvo un momento para ocupar el aire que le hacía falta a sus pulmones y procuraba sin mirar lo que acaba de suceder. ¿Cómo pude dejar a mi amada Maya ahí? Se preguntó a sí mismo y un par de águimas rodaban por su mejilla. A ver, rodó por su mejilla. Intentó limpiar sin darse cuenta que su madre está en tiñida de rojo por la sangre derramada. De nuevo el llanto la atrapó. Luchó por recomponerse, respirando profundamente, pero en las últimas palabras que de su amada esposa. Lo único que llega a su mente. Finalmente el ruido provocado por un borracho cayéndose a regresar su callejón donde se encontraba. Debo llegar a casa. Había la puerta esperando encontrarte con el bueno de sus sirvientes. No obstante, el costumbre ya que lo esperaban decir despiertos en caso de que necesitaban algo de sus sueños. Oyeron más rápido que pudo de la cercanía de su nombre Casona. Necesitaba tomar a su hija. Necesitaba abrazarle y hacerle saber que todo estalló bien. O ella seguía el quien cuidaría de ella. Buscaba acogida a sus pequeñas. Buscando acogida a sus pequeñas. António entró con torpes a la habitación de su única hija. La niñera despertó a la armada y luego un grito del teor al ver el señor montaña cubierto de sangre de los pies a la cabeza con el reflejo de su desdicha en el rostro y la arma hecha a pedazos. El padre tomó a su hija en brazos y sin tener control de sus palabras comenzó a insinuyer una maleta pequeña con una o dos mudas. Para subir, tuvimos padres. Tenemos que marcharnos ahora mismo, le indicó la mujer. Tenía en objeto de ningún modo pues sabía que su señor era un hombre bueno e inteligente. Él sabía lo que hacía. El coche está listo, señor, comentó el portero y Antonio lo asintió. ¿Por qué leía Alfonso? Bueno, Antonio. ¿A dónde lo lleváis? Cuestionó el hombre tomando la pequeña maleta que Montaño pidió. Yo no lo sé. Solo debo salir a la ciudad lo más pronto posible. No puedo permitir por ninguna razón que me alejen también de mi arena. Señor, tengo que ir sin que lo sepan. ¿No le entiendes ese prensito soltado? Señor, reconozco la zona de su salida, pero si lo que sé es subir de la ciudad sin que la no sepan, nada más hay un camino que puede tomar. Vamos, entonces dijo Montaño sin hacer más preguntas. El camino fue largo y la noche lo fue más. Le invadía el miedo de pensar que era un hombre fugitivo con una pequeña de dos años. Te da aún más miedo de provocar saber que su única hija podría crecer sola sin una madre o sin un padre. De nuevo el llanto desconsolado se dañó de él mientras miraba el tierno rostro de su bebé la mañana y con ello se llegaba al lugar que holgaban sus espinas. Señor, esta es la rueda de manzanilla y aquí le pueden ayudar a salir de la ciudad sin problemas aseguró el por terminado de montaña. Después le dio la puerta para su señor. Antenio bajó el coche y apenas puso en pie en la playa topó que se estaba en un territorio piata y había escuchado tratamientos de historias y visto la acuidad en el alma de aquellos hombres. Sin embargo, no tenía opción, tenía que locurir a sus servicios. No tardó mucho a acercar su nombre corpurento, moderno y calvo reconociendo con facilidad que ellos que no pertenecían a demandas que buscan aquí preguntó bueno, yo me dijeron que ustedes me dijeron que ustedes que me pueden ayudar a salir de la ciudad manifestó montaña el centro de su pequeña de la sudenombre lo midiado por encima del hombre debido a su tamaño a la misma vista noté que no portaba almas y dejó considerarlo amenaza dígame señor pirata después de prediquiarlos a una especie de choza hecha de palma una mujer cayó brotada y de borronca se puso de pie apenas vio la cirueta junto a ellos están unos 20 30 años y el tú del que paraban jefe ¿quién es? ¿y qué hace aquí que tiene una mujer sin rodeo? necesito seguir magdalena y después de un montaño concierto ahí de seguridad ¿por qué las risas? maté a unos zombies y a ver a quién que paguen por ellos antes de pagar y prende a mujeres de espaldas montañas no, no y lo maté porque ellos los que los que fueron a ellos los que alejaron la vida de mi luz esposa entregarme y darle la vida de mi hija y la mía también por lo que pagaría lo que sea de una ayuda me suplicó la mujer mira niña que comina masa de montaño y luego mira el que dice preguntó el hombre que hacía esta actuación en la que historia una historia que se viene a escuchar respectivamente con diferentes protagonistas y antagonistas lo que se indica con el hombre apodado jefe le poniendo se despide enfrentando montañas lo que está garantizó el problema aquí es que estoy inocente en la que conoce mujeres nadie podría garantizar la seguridad de tu hija yo puedo cuidar de ella entregarme Antonio si me da alguna cosa lo pusieron a la manera señor montaño montaño se necesita haber una alternativa para que usted ponga la vida de su hija y la suya aunque debe decir algo que debe decir algo cambio o lo que sea tengo de mucho del buen de mi impaciente no te necesito todo sino tu cualquier quiero que subas en mi barco y trabaje para mí seas un hombre mal y un peato te cantar rosalias y donde lleguemos nadie puede reconocer y se cuida por mujeres y ancianas de mi para garantir un pirata de mi cantoño atacando salimas si un pirata de mi cantoño atacando salimas si un pirata obtendrá suda mucho más de lo que tiene esa olla también también aventuras siendo su libertad y sobre todo la seguridad de que esa niña sea protegida me gustó bueno tengo que primero saber que es un fácil pero la historia me gustó está interesante como este hombre tiene que se convierte en pirata y así comienza su aventura si notas que es como el comienzo de una aventura y después vamos a seguir en el siguiente capítulo leñendo esto el capítulo 1 así que espero que les haya gustado esta lectura que hice y así que ahora les digo bye